¿Y tú? ¿Ya te has hecho la mamografía? No, porque no tengo tiempo. No, porque dicen que duele. No, porque aún no tengo 40 años. No, porque en mi familia no hay antecedentes de cáncer de mama. No tengo riesgos. ¿Para qué hacerla? Las estadísticas mundiales dicen que una de cada ocho mujeres puede desarrollar cáncer de mama. Deja las excusas. Todas las mujeres podemos padecerlo. El cáncer no discrimina la importalidad, condición académica, social y religiosa. Todos podemos desarrollarlo. A pesar de que hay otras herramientas para chequearte, como el autoexamen, la mamografía es el estudio más certero para detectar el cáncer de mama. El procedimiento es rápido y seguro. No tardará más de 20 minutos. Es cierto, te dolerá, pero duele más tener cáncer. En el 2020, a pesar del COVID-19, 1,582 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama, falleciendo 208 por la misma causa. El cáncer no se puede prevenir, pero un diagnóstico temprano puede salvar tu vida. El cáncer no se puede prevenir,